Y este es el caso de la pequeña Polet. Entra a la habitación de Polet, como lo hace todas las mañanas, y encuentra que Polet no se encuentra en su cama. No hables con nadie y le dice, ¿pero por qué, mamá? Porque si tú hablas, van a pensar que nosotros nos robamos a tu hermana. Han pasado nueve días y nos dan la noticia que Polet siempre estuvo al pie de la cama. Yo creo una de las historias de ciencia ficción más grandes que yo he escuchado. Y esto es la desaparición de Polet. Hola amigos y amigas de Relatos Forenses, bienvenidos a tu programa. Fíjate que tenemos de nuevo a cuenta a una querida amiga, porque sus análisis son demasiado excitantes y muy apasionantes, que esto hasta me traba un poquito. Vilma, bienvenida. Gracias. A su programa Relatos Forenses. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Bueno, pues hoy traigo un tema. Como mamá, voy a tener que involucrarme un poco en este tema, porque como mamá me duele mucho lo que sucedió. Es un tema que creo que a todo México cimbró por el hecho de la tensión tan oportuna y tan inmediata que tuvo. Y este es el caso de la pequeña Polet. Ok, fíjense que me lo comenta y siento hasta escalofríos, porque es un episodio que mucha gente lo ha pedido, pero es muy importante aclarar a todas nuestras amigas y amigos que primero que nada este es un caso de dominio público, es decir, ya están muchos medios de circulación, lleva muchos años que ya se cerró esta investigación. Y acuérdate, porque luego hay gente que se molesta, esto es un análisis y una opinión. La investigación fue en su momento, nosotros no tenemos nada que ver, simplemente es una opinión de un experto que está justamente con usted, digo, con nosotros usted y le agradezco mucho. Es un tema que mucha gente ha solicitado. Y por eso te suplico que es solamente una opinión, ¿de acuerdo? No lo tomes personal, porque luego hay gente que se molesta, pero bienvenida Vilma de nuevo a Cuenta. Muchas gracias. Si usted gusta, podemos empezar. Claro, bueno, quisiera empezar con esto. El 13 de marzo del 2010, en un estado de la república, desaparecen tres menores. Ok. Una niña de 13, una niña de 12 y una menor de 15 años. Pues los nombres es Fátima, es Berenice y es Alma. Desaparecen y no pasa nada. No hay medios que se involucren, no hay policía, no hay investigadores. Nadie supo qué pasó con ellas. Estamos hoy en el 2024 y las madres siguen preguntándose dónde están. Hago esta referencia porque nueve días después desaparece Polet. Polet desaparece, como es la historia oficial que nosotros conocemos, un 21 de marzo del 2010, el padre Mauricio Guevara llega al departamento que está ubicado en la hacienda del Ciervo número 11, esto es en el municipio de Huizquilucan, es el Estado de México, en una zona conocida como Interlomas. Esta zona, pues, se sabe, es de un nivel económico alto, donde debería de haber mucha seguridad, precisamente porque las personas que viven ahí, pues, tienen, pues, ciertas empresas o tienen ciertos puestos que los protegen. Mauricio llega con sus dos menores hijas, Polet, de cuatro años, y Lisette, es la hija mayor, llegan al departamento y le entregan a las niñas a manos de la mamá, ella es Lisette Farad. Lisette Farad dice que duerme a las niñas, arropa cada una en sus recámaras, cada niña tiene una habitación de manera independiente, Polet es una menor que tiene alguna, pues, alguna atención especial, ya que tiene algún tipo de discapacidad, pero es una niña absolutamente funcional. Con esto quiero decir, se comunica, puede caminar, puede desplazarse por el departamento sin ayuda de una persona. Para la mañana del 22 de marzo de este 2010, la nana, una de las nanas, son las hermanas Casimiro, Erika en particular, entra a la habitación de Polet, como lo hace todas las mañanas, y encuentra que Polet no se encuentra en su cama. Una de las declaraciones que es muy importante de estas hermanas Casimiro es que la cama aparentemente está hecha como si nadie hubiera dormido en ella. ¿Por qué las niñas no estaban antes en este departamento? Es porque el papá las había llevado a un viaje de fin de semana a una casa que tenían en Valle de Bravo con la familia de él, ya que aparentemente había una separación de este matrimonio. Por eso es que él entrega a las niñas y Lisette las recibe prácticamente en la puerta de la casa. Un dato muy curioso es que sabiendo esto, las nanas salen del cuarto, se dirigen con la mamá, que dicen que como siempre estaba con un cigarro en la mano, despreocupada, básicamente ella no era quien atendía a esta menor. Curiosamente la niña mayor no entra dentro de la atmósfera, prácticamente ni siquiera se menciona, siempre la atención es para esta menor Polet. La mamá le dicen que pues no está en la habitación, la mamá les dice bueno, pues que comienzan a buscarla y es el padre el que entra dicen de haber ido a hacer un ejercicio, de correr, que empieza a buscar a Polet pues primero por todo el departamento y una vez que no la encuentran en el departamento salen a buscarla. Es muy curioso porque si sabemos que Mauricio entregó a las niñas que hacía en la mañana en la casa, entonces ahí es como dos versiones o dos situaciones muy diferentes. Es muy curioso y hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que cuando uno piensa o habla demasiado rápido corre el riesgo de decir una verdad o de confesar un crimen. Ok. Y esto creo que es lo que pasa en las declaraciones tanto de Mauricio y sobre todo de la madre Lissette. Polet no aparece, ya son las primeras horas del día y no se sabe nada de ella. Bajan inclusive a ver a los oficiales que están en, esto es un condominio de departamentos, buscan inclusive para ver si hay imágenes y se dan cuenta que bueno, las imágenes que pudieran haber solo son de monitoreo, no son grabaciones. Así que las personas de seguridad del condominio únicamente verían lo que está pasando en el momento pero no puede haber una evidencia de, pues, de grabaciones, ¿no? No hay realmente ningún indicio de que a la niña la hayan sustraído, entonces, básicamente, desapareció. ¿Cómo? Nadie sabe. Curiosamente, para volver al caso de las tres menores del 13 de marzo, las madres han tenido que ir con pancartas, tratar de acercarse a los municipios, a las dependencias, para que alguien les haga caso, para que alguien les dé una claridad de lo que está pasando con sus hijas y aquí no hay ninguna tensión, pero en el caso de Polet, para la mañana del 22 de marzo, ya se sabía que la niña había desaparecido. Ya se comenzaban las primeras noticias por, obviamente, no había redes sociales como tal, pero sí la hermana de Mauricio, que es la que tiene como más conocimiento, más contacto con lo que es el mundo del internet, empieza a mandar correos y empieza a notificar a familiares y gente en general que su sobrina ha desaparecido. Mauricio y Lisette, pues, están en la casa, pues, tendrían que haber llamado a pedir pues ayuda de que la niña desapareció, pero al parecer no hay nada, no hay ningún documento, ninguna llamada que certifique que eso sucedió, y es hasta que llega la hermana esta que empieza a mover los medios, que se notifica en teoría a las autoridades y para la mañana del 23 de marzo, ya 24 horas que Polet no aparece, se presenta en el domicilio de Interlomas el entonces su procurador, que es Alberto Castillo, y a los dos días aparece el entonces procurador, que es Bas Bas, este por mandato o porque recibe una llamada del entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y ahí es donde comienza la historia, yo creo, una de las historias de ciencia ficción más grandes que yo he escuchado, y esto es la desaparición de Polet. Me dejó sin palabras porque yo no sabía esta historia de las tres pequeñitas, también eran del Estado de México. Ellas eran alrededor, por las faldas de la marquesa, es donde estas tres menores desaparecen. me recuerda, ¿sabe qué? El caso donde, digo, ya lo podemos decir porque ya pasó hace mucho tiempo, cuando a Cuauhtémoc Cárdenas se hace el primer jefe de gobierno en la Ciudad de México, que es cuando un giro histórico porque gana el PRD en aquel entonces, y ya estando como jefe de gobierno le roban a la mamá su suburban, y en 20 minutos ya andaban todos los helicópteros peinando la Ciudad de México y a las dos horas ya habían recuperado la suburban de la mamá que le habían robado precisamente el vehículo y todos nos preguntábamos en aquel entonces y hasta la fecha, ¿no? Todos los que hemos sido víctimas de delincuencia y desafortunadamente para la gente que le han robado su vehículo, pues nunca han tenido esas respuestas de que se hagan helicópteros e inmediatamente peinen, al contrario, hay que llegar a una agencia, hay que anotarse en una libreta, hay que esperar turno y de ahí pasar a hacer la declaración y de ahí hacia la policía para que también la declaración y empiece la carpeta simplemente a almacenarse y eso es lo que lamentablemente también vivieron las mamás de estas pequeñitas. Sí, exactamente, de estas tres menores que hasta este año pues se desaparecieron, se desvanecieron prácticamente de la tierra porque no tuvieron la atención y entonces es donde yo me pregunto ¿qué intereses estaban de por medio para que todo el país verdaderamente, ¿por qué? Porque nos bombardeaban de información sobre Polet. Yo con esto no quiero decir que Polet tenga más o menos importancia que las otras menores, creo que todas estaban siendo víctimas de un delito y que tendrían que haber tenido la misma oportunidad esas familias de poder saber la verdad de lo que estaba pasando. Inclusive, se dice que hasta el FBI estuvo involucrado en la investigación. Entonces, pues yo pensaría que qué mal parado quedó también el FBI. Sí, sí. Bueno, y luego, Vilma, ¿qué pasó después de que ya empieza después de que nos platicó esto? ¿Qué más viene en su investigación? Bueno, pues resulta que para el 23, como te comento, llegan inclusive binomios caninos al departamento. Otra de las cosas importantes es por qué el departamento no se bloqueó. ¿Por qué permitieron que personas ajenas siguieran entrando a ese departamento? Tendría que haber estado cercado. Sí, claro. No solo la habitación de Polet, sino todo lo que tenía que ver con esta menor. Inclusive, tendría que haber cierta información de los vecinos, cosa que los vecinos no intervinieron y más adelante les voy a dar cierta información que yo tengo de por qué los vecinos no intervinieron. Las hermanas Casimiro, como miembros fundamentales en la vida de Polet, tendrían que haber sido principalmente intervinidas intervenidas no solo en declaraciones, sino en pertenencias. ¿Quiénes eran las personas cercanas? ¿Por qué? Porque sobre todo cuando hay un secuestro o una desaparición, así sea voluntaria o forzada, pues se tiene que saber qué es lo que rodea a esta persona, cuáles son los movimientos, si hubo antecedentes, si ya hubo amenazas, si dentro de la familia hay intereses que puedan ocasionar que esto suceda, pero aparentemente aquí era una familia absolutamente normal de una zona privilegiada, que no tenían más que trabajo y atendían a una menor que tenía unas condiciones especiales. Y entonces, cuando llega el subprocurador del castillo, interviene en la habitación que ya había pasado por manos de todos. El que entraba podía tener acceso tanto a la habitación como a las pertenencias, inclusive las cámaras de televisión, todas ya estaban en fila esperando para tener una entrevista porque además Lisette es una persona que no le tiene miedo a las cámaras, es una persona que pensaríamos y yo me pondría en lugar como madre y pienso mi hija está desaparecida, lo primero que llegaría a mi mente es me necesita, tiene miedo, tiene algún tipo de discapacidad que necesitaría una atención especial, no sabe estar sola, pues yo estaría pues fuera de mis cabales. No, sí, claro. Con esto no quiero decir que las actitudes de todas las personas tengan que ser iguales, pero sí las respuestas porque creo que hay respuestas innecesarias a preguntas necesarias. Ok. Cuando a Lisette se le pregunta qué pasa con su hija, inclusive en dos ocasiones menciona cosas que están fuera de lugar, le preguntan qué pasa con su hija y ella contesta, pues ya estoy pensando que hasta los aliens bajaron y se llevaron a mi hija. Después dice, es que ya buscamos en esa zona hay muchas cañadas, ya pensamos que inclusive se fue por algún barranco, hagan de cuenta que fuera Harry Potter. Entonces para mí estas son respuestas innecesarias de una persona que tendría que estar enfocada en lo que está sucediendo. Por el otro lado está el esposo Mauricio que está absolutamente ajeno de toda esta situación contesta muy pausado en la respuesta son sí, no tiene no tiene una buena conversación, ni siquiera involucra algún tipo de investigación, sino que es la madre la que siempre accede e inclusive es la que escoge quiénes son las personas que la van a entrevistar. Para esto ya han pasado alrededor de cinco días, exactamente en el 26 de marzo llega una periodista muy conocida que se llama Lili Tellez, inclusive ella ha dado pláticas y pues conferencias de este caso, ella es de los primeros medios que tienen acceso a la habitación de Polet, esta es una cama matrimonial donde tiene en la cabecera unas bases, es una estructura de madera y la misma estructura está en la cabecera, entonces entenderíamos que la cama es una estructura completa como si fuera una cajonera, inclusive tiene tres cajones en la parte inferior y entonces el colchón es un colchón matrimonial, pensemos que es una menor de cuatro años, así que básicamente es una cama muy grande para una menor y todas las colchonetas y lo que son las sábanas están dentro de estos colchones. en las primeras declaraciones de las hermanas Casimiro manifiestan que cuando entra a buscar a Polet se da cuenta que la habitación no ha sido usada como si Polet no hubiera dormido ahí, lo curioso es que Lisette manifiesta que ella llevó a ropó a la niña y la duerme, pero después una de las nanas dice que ella fue la que acostó a Polet entonces ella si está con la certeza de que Polet durmió en esa cama pero si en la mañana llega y la cama ya está hecha ese sería un primer indicio del por qué si en el momento que sustrajeron a la menor si ese fue el caso pues la cama tendría que estar extendida así es no se entendería que la persona que se la lleva vuelva a ser la cama sería absurdo una porque dejaría finalmente algún tipo de prueba de el haber estado en esa habitación y dos porque si está tomando a esta niña no tendría la delicadeza de ordenar el cuarto no tendría sentido entonces Lili Tellez entra a la habitación inclusive esta es una de las cosas que a mí me llaman mucho la atención ya que hay momentos donde uno se puede sentir cómodo donde el ambiente se presta para que uno esté relajado y hay otros ambientes inclusive personales donde nuestra actitud la posición de nuestro cuerpo el cómo nos manejamos el cómo inclusive hablamos el si movemos o no las manos nos hablan de una persona que puede o no estar en su ambiente de confianza que se sienta con todo esto de apoyo donde se sienta segura Lili Tellez entra a la habitación y se sienta para hacerle una entrevista pensemos que ya han pasado alrededor de cuatro días desde que Polet desaparece no hay ninguna ni siquiera una línea de investigación primero el su procurador dice que esto es un aparente secuestro pero al no haber ningún contacto de medios de los secuestradores donde pidan dinero o pidan algo para el retorno de esta menor pues no lo pueden considerar como un secuestro inclusive porque ninguna de las chapas ni de las ventanas han sido manipuladas no hay ninguna evidencia de que la seguridad haya dicho que entraron personas ajenas o autos estuvieron alrededor entonces básicamente no se sabe absolutamente nada cuando además nos han dicho que la agencia el buró del FBI estuvo ya involucrado entonces pensaríamos que es demasiado gasto de recursos para que no haya para esta altura de la investigación y con esta prontitud de atención no haya nada Lili Tellez se sienta en la cama inclusive su posición es más incómoda que de la propia madre está inclusive en cunclillas toma una de las almohadas que están en la cama y comienza a hacerle preguntas a la mamá por el otro lado la mamá Lizeth Farah está recostada sobre su brazo en ocasiones toma uno de los muñecos y su su posición es muy relajada ella se siente cómoda en el lugar donde está inclusive los movimientos de cabeza no son rígidos sino son básicamente controlados como si estuviera en una zona de confort esto para mí es muy interesante de entrada porque muchas de las madres que han perdido a hijos no sólo en su en su estado de protección en su casa sino que los han perdido por fuera y no saben de su paradero no permiten que nadie toque las pertenencias de sus hijos no quieren que se contamine con olores ajenos necesitan la confianza de que sus hijos van a regresar o ese ser querido va a regresar a esa habitación o a esa casa y la va a encontrar igual que como la dejó entonces el que una madre permita que una persona ajena en este caos que está sucediendo en su vida se pueda recostar sobre una cama que además está siendo objeto de investigación pues se sale de todos los panoramas y de todas las reglas que tendría que tener inclusive una investigación esa habitación jamás debió de haber permitido que nadie interviniera en ella se dice que Bas Bas es el que ya toma la investigación ya por por mandato de Peña Nieto que era el entonces gobernador del estado quita a al Alfredo de Castillo y entonces ingresa después de que entraron ya los binomios caninos que son estos perros entrenados que ayudan a la investigación tanto para recuperación de cuerpos como para localizar una persona con vida y reconocen los y olfatean a pues a gran distancia no reconocen nada y se dice que él entra y toma una de las sábanas pensaríamos que sería la sábana superior la toma y se la entrega al equipo de estos binomios canino para que empiecen con pues la investigación todo esto va a tener gran importancia como vayamos adentrándonos en el caso porque con esto ya hay tres personas identificables que serían la nana la mamá y Lili Tellez y su procurador y el procurador del estado y entra una cuarta protagonista que sería Amanda de la Rosa Amanda de la Rosa es una de las mejores amigas de la madre que inclusive en los días que Polet la hermana Lisset y Mauricio están en Valle de Bravo Lisset la madre de Polet y Amanda de la Rosa están en un viaje en Los Cabos cuando regresan a los tres cuatro días después de haber estado juntas es cuando Lisset le llama y le dice de la desaparición de Polet y es la primera persona que duerme en esa cama ok fíjese que tantos elementos que usted me comparte y se lo agradezco es muy interesante porque aquí empezamos a ver las deficiencias de la investigación claramente como usted lo dijo ¿cómo es posible que habiendo una sustracción de un menor pues no puedo no hago un cerco de protección de la escena principal que es la recámara si ya se me perdió y no sabemos no hay datos de que se fue sustraída con violencia pues mi obligación como autoridad es inmediatamente proteger la escena principal que es la recámara no meter a una reportera porque yo también vi esta entrevista y sentarse en el indicio principal que el indicio principal para muchos crímenes van a decir bueno el indicio es el cadáver sí pero si aquí no hay el indicio principal sería la cama que es donde se supone estuvo la niña y que hay datos de probablemente algunas células que se pueden extraer para perfilación genética o para los binomios como usted comenta entonces no es posible cómo llega la reportera contamina la escena se acuesta la mamá con los peluches y yo cuando veo esta escena de la entrevista digo es la primera mamá que yo veo desde que empecé en mi etapa como médico ni siquiera como forense sino como médico que tiene tanta tranquilidad ante una desgracia de una pérdida de un hijo o de una hija yo nunca he podido asimilar cómo es que hasta se ríe y de repente empieza como a recordar algunos elementos en su plática pero nunca he visto una mamá cuando un hijo se pierde o hay una desgracia cómo está tan tranquila acostada en la cama de la hija y todavía tocando peluches desde ahí a mí ya no se me hacía una situación normal frente a una desgracia y la otra que me gustó mucho usted cómo lo abordó ahorita es esta situación de cuando quitan la sábana todos los que hemos estado en algún lugar como en hoteles por alguna cuestión laboral o algunos amigos por recreación por como quieran llamarle pues la sábana justamente usted quita la cobija y la sábana está debajo de los colchones pues es increíble pensar lo que ahorita vamos a platicar de las probables hipótesis quitan la sábana como usted dice se la dan al binomio canino y ahí también ya tendríamos muchas dudas de cómo no habían encontrado nada porque precisamente al jalar las sábanas tendrían que haber encontrado algo o algún fluido como después vamos a platicar y algo que me llamó mucho la atención fue esta situación de es que ya se me fue y algo importante Vilma pero ya se me olvidó ahorita que estaba recreando la sábana porque como voy platicando lo voy haciendo en mi cabeza la recreación el que haya dormido Amanda primero gracias y también hayan hecho la cama entonces esa sábana no tendría por qué haber sido la primera en la que durmió Polet inclusive hay una entrevista que se le hace a las a las hermanas Casimiro donde muestran cómo hacen la cama de Polet precisamente no la cama de Polet pero cómo es que ellas hacen sus labores en esta casa y ellas tienen una particularidad que pude notar que en el momento que ellas arrojan la sábana primero la de cajón que sería la que tiende a cubrir el colchón como tal y luego encima de esta ponen lo que es la sábana plana que sería con la que nosotros acostumbramos a cubrir ellas hacen un doblez en cada esquina levantan el colchón y meten la tela de los cuatro lados haciendo un perfecto sobre en este colchón todas estas actitudes son lo que entorpecerían no el caso sino la credibilidad de lo que estaba sucediendo en este caso hasta este momento hasta esta entrevista inclusive con esta periodista no hay una hipótesis porque no hay una llamada no hay ningún rastro que nos indique que Polet salió por su propio pie que alguien la sustrajo que las hermanas Casimiro tuvieran algo que ver y la condición sí de de conducta tanto de Lisette madre como de Mauricio padre y recordemos que Lisette tenía otra hija que es la pequeña nunca está en el panorama no sabemos si dormía con Polet no sabemos si tenía una habitación porque toda esa información de la menor no estoy diciendo que tuviera que haber información de la niña o que tuvieran que involucrarla en todo este proceso pero sí creo que hubiera sido oportuno que entrara algún tipo de psicólogo infantil o de perito que pues hiciera una una entrevista con la menor oíste algo viste a tu hermana moverse se levantó gritó la escuchaste llorar sí claro supiste que alguien entró al cuarto alguna indicación de que se pudiera armar ya con base lo que estaba sucediendo y no lo hubo la niña siempre se mantuvo ni siquiera se sabe si estuvo en esta en esta en este departamento todavía pero curiosamente hay una llamada que se filtra en los medios donde se escucha a Lisette madre hablando con Lisette hija donde le dice no hables con nadie y le dice pero por qué mamá porque si tú hablas van a pensar que nosotros nos robamos a tu hermana vuelve a decirle Lisette hija pero por qué mamá porque si no van a pensar que tú la empujaste o le hiciste algo a tu hermanita o sea desde ahí ella estaba alienizando a la menor de que no diera información que pudiera perjudicarlos yo pensaría otra vez como madre si yo sé que mi hija está desaparecida y tengo otra menor que finalmente está viviendo todo este desastre que está viendo a su hermana no solo en la televisión sino está viendo espectaculares en la calle todavía tratar de meterle información innecesaria porque en teoría si los investigadores no tienen acceso a la niña pues ni los periodistas ni las personas por fuera tendrían que tener acceso así que podría estar con familiares ajena inclusive protegida de toda la información que pudiera llegar a sus oídos pero sin embargo la mamá le mete estas ideas donde ya está poniendo una una historia ya perfectamente trazada para que la menor sepa que contestar si en algún momento pues tienden a platicar con ella y aparte aquí como dice usted de manera magnífica la frase donde la responsabiliza completamente o sea le mete miedo porque si tú dices te van a echar la culpa a ti que tú la empujaste o sea si se da cuenta ahí como le mete en la mente el miedo de que te van a culpar a ti nada más a ti y algo que nos llama mucho la atención es que cuando hay alguien desaparecido lo que más se busca es que toda la gente se dé cuenta y es lo que a mí me ha tocado por desgracia conocer que hay un modus operandi lamentablemente hoy en día de cómo se roban a las a las a las jóvenes y coincide porque por desgracia se sigue hay algunos casos me tocó a una compañera criminalista su primo lo lo privan de la libertad y unos meses después a una hija de una de las señoras que hace la seo en una institución muy desesperada la mamá oigan es que mi hija se la se perdió no regresó a la casa dice el novio que la dejó aquí el novio se tenía que ir porque estaba cuidando un familiar al hospital y la dice oye no te voy a alcanzar a dejar pero te dejo a dos cuadras y el mismo modus concordaba con el desaparecido hace unos años y a la muchacha de unos meses le estoy platicando esta historia y era el mismo modus operandi y lo que ayudó a ambos lados para que se recuperara tanto al al muchacho como a la joven era de que toda la gente empezó a boletinarlos por las redes sociales incluso la misma joven que estuvo privada de la libertad ya se la llevaba en otro estado de la república y ella cuenta que era un carro que llevaban a otras dos jóvenes amenazadas que tenían el lugar del domicilio de las mamás lo que les iba a pasar que estaba alguien afuera de los domicilios y alguien en carretera los detenía ya iban bien instruidas todo lo que tenían que decir y relata muy bien esta joven como le llama al celular uno de los yo creo de los integrantes de la delincuencia y le dice se detienen quien es fulana de tal soy yo que la agarraron que la aventaron a la carretera y que se llevaron a las otras dos pero que lo que ayudó fue precisamente como todos porque yo me acuerdo muy bien como en los dos casos yo ayudé a boletinar en aquel entonces que yo era como un poquito adicto a las redes sociales después ya todo el mundo sabe que las cerré pero en aquel entonces yo las estuve boletinando y a cada rato se boletinaban y boletinaban porque hemos visto que lo que ayuda mucho es precisamente que se sepa que están desaparecidas y probablemente se trate de un delito y aquí es todo lo contrario ¿no? completamente tapar exactamente la información sí porque únicamente bueno sí sabemos que bolet está desaparecida sabemos que no sabemos nada porque no hay información más que sí los espectaculares donde dicen ayúdame a regresar a casa donde la mamá se le puede ver en muchas entrevistas inclusive hay una que a mí son tres entrevistas las que me impactaron pero bueno dos tienen que ver adelante con lo que sucedió pero en una de las entrevistas se sienta la mamá y se oye como le dice a la periodista que la va a entrevistar ¿cómo tomo el micrófono? ¿así? y entonces la periodista le dice sí este acércatelo un poco más y la respuesta de la mamá es podemos como hacer una entrevista y practicar un poquito lo que voy a decir y entonces se ve que voltea y le dice a esta amiga Amanda de la Rosa que va a tomar un también es un personaje muy importante en esta historia y le dice me veo bien vestida así todas estas reacciones no son naturales yo no no se me hace creíble que digan que es una mamá que está en estado de shock sí yo tampoco en la vida en las primeras horas donde inclusive se sabe de mamás papás hermanos donde tienen que ser medicados para poder controlar este estrés o este enojo o esta tristeza en la que están y hay que medicarlos para que se mantengan tranquilos pero pasadas las horas entonces es cuando vienen tanto las declaraciones los interrogatorios y entonces todas estas actitudes es lo que hace que el procurador ordene un arraigo por inconsistencias y entonces el arraigo es para cuatro personas Lisette madre Polé perdón Mauricio el padre y ambas hermanas Casimiro que serían las nanas exclusivas del cuidado de Polé y las llevan a un hotel de hecho cerca de la fiscalía donde se encuentran en un arraigo ¿por qué? porque cada una de las respuestas no solo han sido yo no diría incorrectas pero si no lógicas para lo que estaba pasando era poco el movimiento de la familia pero si de los medios pareciera que los medios eran los que estaban llevando toda esta investigación y toda esta tensión que se le está dando por parte del gobierno con todos estos recursos y vuelvo a lo mismo la nula participación inclusive de las personas que habitan ese lugar es lo que ya la fiscalía como tal no puede tapar toda esta información y deciden entonces poner un arraigo y empezar a entrevistarlos de manera independiente porque curiosamente nunca se filtró un video donde el subprocurador donde un perito donde un psicólogo los entreviste de manera no conjunta sino individual sino son los medios los que siempre nos dan esta información que debería pues de ser recibida directamente por la fiscalía pero resulta que es solo los medios de comunicación los que nos comparten e inclusive pareciera le dan información a la misma a la misma fiscalía ok en uno de los expedientes principales donde mauricio declara una de las cosas que llaman mucho la atención es que él dice saber dónde está Polet pero si él habla de lo que está sucediendo necesita apoyo legal prácticamente está haciendo un trato con la fiscalía donde él sí está poniéndose con que él no fue el que ejecutó esto él no es el responsable de la desaparición pero sin embargo sabe lo que sucede o por lo menos dónde se encuentra y entonces necesita un apoyo y por el otro lado la mamá le echa culpa al papá esta situación otra vez para mí es muy curiosa en las primeras declaraciones en las primeras entrevistas donde han pasado no más de 24 horas desde que Polet desaparece los papás se encuentran juntos no sólo juntos en el mismo en la misma habitación sino que inclusive ellos platican e intercambian información porque para mí esto es curioso cualquier investigación donde un menor desaparece o tiene un accidente lo primero que sucede entre la pareja es distanciamiento uno empieza a culpar al otro empieza a haber fricciones algo pasó inclusive sabiendo que la menor había estado sin la presencia de la madre en Valle de Bravo cualquiera pensaría algo le sucedió se cayó pasó algo recibiste una llamada pero no sin embargo ellos frente a las cámaras se encuentran juntos y es hasta que la fiscalía realice este arraigo cuando ellos dos empiezan a pues a dar declaraciones en contra uno del otro donde pareciera que lo que están es protegiéndose no tratando de esclarecer lo que está sucediendo ahorita que me comenta esto de me brincó un caso rápido les comento de un muchachito que se intoxicó con monóxido de carbono se mete le dice a la mamá era un adolescente le dice a la mamá mamá me voy a adelantar al departamento me voy a bañar para irme a la escuela si hijo está bien y llega el muchacho prende el boiler no se da cuenta se apaga la flama y se está bañando y se intoxica con el monóxido porque el boiler estaba adentro va a decir bueno y que tiene que ver porque cuando el papá me dice quiero hablar con el médico entonces ya me mandan llamar y los atiendo han tenido la entrevista y el papá me decía como pudo haber sido esto doctor y ya le empecé a explicar mire es una intoxicación por esto da estos síntomas oiga pudo haber hecho algo no por la cantidad que se encontró pero aquí estaban los dos pero le comento esto porque si es cierto el papá inmediatamente empezó a culpar a la mamá yo estaba ahí le decía el papá tú tuviste la culpa tu obligación era haber estado ahí y entre ellos dos se empiezan a friccionar pero tú dónde estabas entonces a mí le dije miren tranquilos esto fue un accidente no fue ni culpa de usted ni culpa simplemente fue una intoxicación que se dio porque se apagó el piloto pero no es ni culpa de usted ni culpa de usted tampoco fue una situación que pues nadie veía venir entonces pero sí concuerda muy bien de cómo una pareja empieza a culpar a la otra precisamente por este dolor entonces empiezan como a pelotear la responsabilidad y sí sí me ha constado esto perdón por interrumpirla no no es absolutamente correcto porque yo pensaría que hay una culpa precisamente por el dolor y muchos padres o madres diríamos a mí no me importa lo que pase conmigo pero yo quiero saber lo que está pasando yo necesito oye que tu vida corre riesgo no me importa yo necesito saber qué fue lo que sucedió no importa si me quedo sin dinero si me quedo si estoy expuesta yo necesito saber por eso muchas madres inclusive buscadoras han terminado sin vida porque no les importa meterse hasta en lugares donde corren peligro con tal de saber lo que está sucediendo con sus hijos entonces por eso me llama mucho la atención que ellos dos empiezan a culpar hasta el momento en que se ven en peligro legal o donde su libertad podría estar en riesgo ahí es cuando ellos empiezan a pelearse no días antes entonces todo esto es muy contradictorio porque apenas han pasado ocho días desde que Polet desapareció y ya han pasado muchas cosas muchas situaciones pero a la misma vez no ha pasado nada porque no hay una línea de investigación porque prácticamente como comentó la mamá fue como si se hubiera desaparecido se hubiera desvanecido y aquí no hubiera pasado nada eso que usted me recuerda perdónenme me cimbraron las neuronas ahorita cuando escuché una frase de un señor que se llama Mario que le preguntaba ¿no tienes miedo? no, no tengo miedo dice ya perdí todo ¿qué más puedo perder? y recuerdo muy bien por lo ahorita que está diciendo si madres buscadoras ya no les importa lo que les pase si no quieren saber y buscar justicia perdóneme Guilma sí, claro exacto necesitas saber no para darle inclusive un cierre pero si es como para tu mente deje de divagar y sepa exactamente lo que haya pasado pero tener una certeza así es y sobre todo esto pasa también cuando hay una desaparición cuando el cuerpo no está presente si es un accidente es una muerte que involucra no sé aspectos factores dependientes pero hay un cuerpo que velar hay un lugar donde ir a llorar o darle un cierre a esta historia posiblemente es un poco más fácil la aceptación cuando sabemos dónde está la persona pero cuando es una desaparición el no saber el tener la incertidumbre nuestra mente empieza a divagar a crear historias entonces esto se hace verdaderamente para enloquecer a cualquiera en la noche del 20 ya estamos para el 30 de marzo de este 2010 y sucede algo muy curioso que esto también lo vamos a analizar un poco adelante no solo en la historia oficial se presenta un grupo en la en el departamento en este condominio que no solo es muy grande en cuestión de de metros de cada departamento sino que son muchos los pisos y tiene una entrada esta hacienda del ciervo es una avenida bastante ancha y para entrar a este condominio que son varias torres tiene uno que entrar en una especie en una especie de isla donde se ingresa al estacionamiento o donde inclusive hay personas que reciben los autos y entonces se ingresa a lo que sería el lobby principal donde están los las personas de seguridad y de ahí los residentes o una persona que vaya de visita tendría que identificarse y poder tener acceso a estos departamentos curioso porque ese día la fiscalía lleva mantas y tapan esta entrada ¿por qué? porque supuestamente ya estaba cercado cosa que debieron haber hecho desde el minuto uno pero lo hacen prácticamente ocho días después para la mañana del 31 de marzo de este 2010 nos dan la noticia que Polet cuando vuelven a ingresar nuevamente peritos estamos hablando que han ingresado 10, 20, 30, 40 peritos en lo largo de estos nueve días han dormido en esa cama no solo familiares se han sentado periodistas cuanto medio de comunicación tuvo acceso estuvo dentro de esa habitación se revisaron dibujos se cambiaron las sábanas los binomios caninos entraron nueve días ¿cuántos días me dijo? nueve días han pasado desde el 22 de marzo hasta el 31 de marzo han pasado nueve días y nos dan la noticia que Polet siempre estuvo al pie de la cama donde aparentemente Rodó cayó en este espacio que está entre la piecera y el colchón y murió por sofocación pero siempre estuvo ahí me quedó ahorita me quedé en shock por lo que de los nueve días ahorita lo que me estaba platicando estaba haciendo la reconstrucción en mi cabeza y nueve días ya es una situación que ahorita lo vamos a platicar si usted me lo permite Vilma del estado de putrefacción porque yo tuve la fortuna digo con todo respeto voy a decir a nivel científico de que el subdirector en paz descanse el doctor Pompeyo cuando yo era estudiante de la especialidad nos mostró el caso y precisamente nos mostró el cuerpecito de la pequeñita y nos mostró las sábanas porque hay un video donde bueno esto ahorita más adelante se lo comento pero que también incluso los mismos que buscaron y que está el video lo dicen mal porque eran fluidos de descomposición no era sangre de golpes pero ahorita si gusta platicamos esto de la putrefacción y si es muy lógico porque es un breviario cultural nada más para todas las amigas y amigos cuando una persona empieza con un problema séptico por ejemplo un pie diabético que es gangrena hay un insecto que esto lo hemos ya hablado que es la mosquita la mosca que incluso mucha gente le llama la mosca pantionera que son estas moscas negras entonces uno como médico se da cuenta que el paciente ya viene muy mal o por ejemplo esto es un poquito turbio pero vale la pena hablarlo con todo respeto y se los comento mucho a los estudiantes de medicina cuando uno entra al área de medicina interna de los hospitales porque los hospitales es donde va la gente ya complicada nadie va a un hospital por gusto a menos que uno estudie medicina pero toda la gente vamos a un hospital por necesidad porque nos sentimos mal pero el área de medicina interna es un área muy específica porque es donde están complicados todos estos pacientes le robo 5 minutos usted llega a un área de urgencias con un familiar se siente mal y el urgenciólogo al ver que está realmente delicado porque el trabajo del urgenciólogo es estabilizar al paciente y si está estable le dice sabes que estás bien vete a tu casa y por tu clínica que te sigan tratando pero si la enfermedad está mucho peor y está inestable le dan acceso para que entonces lo suban así decimos lo suban al área de medicina interna que son los pisos de arriba de un hospital cuando uno entra al área de medicina interna y de repente ve una mosquita que anda ahí pegada al vidrio o anda encima de un paciente nosotros sabemos que este paciente ya se está complicando porque a pesar de todos los tratamientos médicos y aunque venga aquí el doctor hacer ciencia médica si ya está muy muy delicado y ya está muy grave en enfermedad apliquen lo que apliquen el cuerpo sucumbe y más si se trata de infecciones o de gangrena y lo primero que llega es la mosquita incluso si estamos viendo que ya hay una mosquita ahí en el área en el vitral o en la ventana ya sabemos que hay un paciente que se va a complicar y que muy seguramente por el estado ya de gravedad tal vez va a fallecer en los siguientes días entonces aquí es increíble como pasan tantos días llegan los animales los binomios y como es posible que no exista ningún aroma que estos animales puedan puedan detectar esto es algo increíble que ahorita lo vamos a profundizar bueno y después que más porque ya nos dejó usted muy muy entretenidos es muy interesante y de hecho yo tengo varias preguntas que que me gustaría pues no sólo para conocimiento sino para saber cómo es que actúa precisamente un cuerpo porque a mí me quedan muchas dudas una es yo vuelvo a las cuestiones de los recursos que se utilizaron para este caso de verdad tuvieron que traer a una agencia de investigación con el renombre que tiene el FBI de los Estados Unidos que es la agencia que pues controlaría los casos más graves o tiene este famoso departamento de perfilación y entraron a la habitación y les faltó olfato o sea de todos los sentidos tan maravillosos que tiene esta agencia de todo el conocimiento no olieron nada porque han pasado vuelvo a repetir nueve días nueve días donde se manipuló la cama nueve días donde las personas en teoría entraron se sentaron cuando una cama está recién hecha es muy conocido cualquier mamá se enoja porque acaba de hacer la cama y entonces llegan los niños corriendo y se avientan en la cama y la la desordenan algo que para mí era muy común y lo digo con mis hijos cuando yo les decía que hicieran su cama y me daba cuenta de que la hacían mal ¿sabe cómo me daba cuenta? porque cuando yo quitaba las sábanas me encontraba debajo calcetines juguetes una servilleta significaba que nada más jalaban las sábanas y la cobija y según ellos hacían la cama si yo me pude dar cuenta de eso nada más de manipular la cama de mis hijos ¿cómo es posible que unas personas entrenadas que son peritos que son investigadores que traen estos caninos ¿no deshicieron esa cama? ¿no buscaron huellas? ¿no buscaron fibras? ¿no buscaron cabello? ¿algo que pudiera decir si alguien más estuvo ahí? o sea que toda la investigación se hizo únicamente por observación en el momento que las periodistas e inclusive la mamá estuvieron sentadas en esa cama y se pararon nadie volvió a manipular esa cama porque esa cama parecía intacta todo el tiempo pareciera que los cojines eran acomodados a interés o a lo que cada una de las personas de los medios necesitaba que el enfoque o que el ambiente tuviera cierta si necesitaban poner ropa de la niña entonces quitaban los cojines pero si entonces necesitaban que la habitación pareciera que la niña nunca había faltado entonces volvían a colocarlos esa habitación fue manipulada por investigadores por personas que trabajaban ahí que solo no la manipularon en el momento que estuvieron en arraigo pero siguieron habiendo personas dentro de ese departamento donde entraban personas inclusive que llevaban comida familiares de la familia Guevara Farah y la niña siempre estuvo dentro para mí por eso digo que es una historia de ciencia ficción si es muy no tengo palabras para acomodarlas ahorita en mi cerebro por todo lo que está comentando pero dice que algo que me llama mucho la atención es esto una habitación completamente cerrada hermética con esta temperatura que tenemos y no empiece a oler porque algo que justamente para todas las amigas y amigos que ahorita vamos a desglosar un poquito si los que gusten pueden ir al blog de fenómenos cadavéricos y ahí se explica perfectamente bien en cuántos días el cadáver empieza con un estado de putrefacción ahora aquí llama mucho la atención porque precisamente a las 24 horas ya empieza a ser perceptible el olor para el humano pero estamos hablando de 24 horas no de 9 días y aquí lo ilógico si me permite Vilma voy a tocar un poquito lo de los fenómenos cadavéricos primeras 24 horas se llaman fenómenos cadavéricos tempranos donde vemos lo de la rigidez el enfriamiento y la deshidratación pasando 24 horas empieza la putrefacción pero dice 24 horas aquí alguien que nos vea que conozca va a decir bueno pero no estaba expuesta y no había una temperatura muy alta por decirlo así bueno vamos a darle si usted nos permite no 24 vamos a retardarlo un poquito más 48 horas pero normalmente las 24 horas de una persona que falleció en vía pública la mancha verde abdominal que es el primer indicio de putrefacción se hace presente y ya aquí ya hay olor si ya tenemos la mancha verde en el abdomen de todo cadáver quiere decir que ya viene la putrefacción desde los intestinos en este momento para cualquier binomio ya es muy evidente porque ya incluso ya andan las mosquitas ahí oye pero está cerrado porque es un departamento ok quitemos las moscas pero los binomios si es posible que se perciban este olor de cadaverina y putrexina que es muy evidente de hecho le comento algo de mi psicopatía a mí me gusta mucho correr en un bosque y tengo la bendición de ir a correr a ese bosque entonces pero yo me doy cuenta tan solo como forense cuando voy pasando por alguna brecha es muy peculiar el olor porque siempre paso y digo ah ya se murió por aquí algún animalito alguna ardilla algún conejo porque el olor es muy evidente y nada más paso y digo por aquí hay algo muerto y eso que estamos hablando de un lugar abierto que es un bosque ventilado con muchos árboles aquí estamos hablando de un lugar cerrado pasan 48 horas 48, 72 y ya vemos que el cadáver ya tiene que estar en fase enfisematosa que es cuando se llena completamente de gases así es exactamente ya hay un desprendimiento de uñas como a los 6, 7 días la piel se desprende e incluso ya hay una filtración de líquidos en este lado en este caso que sería la cama ya tendría que haber un escurrimiento incluso porque algunos al piso exactamente porque incluso algunos videos que hemos visto en internet o fotos donde hacen ya el levantamiento queda muy bien la silueta por estos fluidos que incluso Pepe tiene un video muy bueno que se llama limpieza forense y ahí nos explican cómo tienen que limpiar esta silueta del cadáver por los fluidos no sé si guste o que ahorita platiquemos cuando quitan la sabana y dicen es que está con todo respeto va a decir está madreada pero si gusta ahorita entramos en ese tema pero aquí sería imposible que después de 9 días por eso es que le volvió a preguntar 9 días porque sería imposible no poder detectar el olor de una habitación que está cerrada alguien llega abre inmediatamente es muy perceptible el olor de la putreflexión es muy característico pero además las personas durmieron ahí sí o sea estamos pensando que Polet es una menor pues que no tiene la estatura ni la complexión de un adulto así es entonces un adulto en esta cama por más pongamos que es un adulto que mide 1.55 con esa estatura es lo suficiente para que sus pies se acerquen al espacio donde dicen estaba ya Polet cuando uno duerme tiende a jalar las sábanas y ahí cuando jalan pues ahí tendría que llegar el olor absolutamente tendría que haber llegado que es esto no inclusive el tamaño de Polet tuvo que haber incrementado por lo mismo que se está expandiendo el cuerpo por todos estos gases tiene que haber la menor no tendría que haber o sea el espacio donde ella supuestamente rodó tendría que haber sido ya saturado inclusive yo pensaría que hasta las mismas cobijas o el mismo colchón tendría que haber sido empujado porque el cuerpo está expandiéndose volvemos son nueve días y un aspecto bien importante de esto no solo era marzo estamos hablando de plena primavera calor pero un dato que vi es que era semana santa justo los días santos esto va a ser bien importante por el manejo y la difusión que se le dio con las personas que vivían en esta zona muchos de los habitantes de los residentes estaban fuera de sus departamentos lo que facilitó las futuras hipótesis de si Polet permaneció todos estos nueve días o mágicamente como menciona Lisette aparece en ese colchón ok y dice que algo también que no cuadra es que si yo hago la cama como empleada doméstica ya tengo un método de hacerlo y sería ilógico como meto la mano para meter la sábana y no sentir ninguna protuberancia o líquido o líquido exactamente tendré esto o el olor pero perdóname continuamos sí esto es esto es correcto porque todo esto es nos crearon una historia tan difícil de creer y en ocasiones los mismos investigadores o la misma criminología nos dice que en ocasiones lo más simple es lo más real pero resulta que en este caso es imposible que esta sea una de las reglas aplicables ¿por qué? porque no hay manera de que haya habido tanto movimiento y la niña haya permanecido en ese lugar además yo quisiera preguntarle usted como experto dicen eso es lo que se sabe que ella siempre se chupaba el pulgar y lo era su manera como de consolarlo y en el momento que recuperan el cuerpo esta posición fetal en la que estaba Polet tenía aún el dedo metido en la boca esto sería posible con todos los días que han pasado ah buenísima de verdad me acaba de usted de llegar a un flash así y hace que mi cerebro empiece a trabajar a mil por hora y mire vamos a partir desde la dinámica de cómo estaba dormida y llegamos finalmente a lo de la posición final si me llego a perder por favor le suplico que me vuelva usted a jalar porque de repente empiezo a disociar mucho mire primero que nada vamos a entender de cómo está dormida una persona supongamos que estaba dormida en la cama muy seguramente si hubiera tenido algún problema patológico de esto de una enfermedad del sueño y hubiera sido muy inquieta como hemos visto muchos niños que de repente son muy inquietos empiezan a patalear lo que usted quiera llega a suceder que a los lados es más fácil que se caiga una persona a los lados por el movimiento que están haciendo más no que empiecen de la almohada hasta recorrer hasta los pies de la cama ahí sería muy complicado pero bueno vamos a dar la duda empieza a moverse al momento de que llegara a caerse en la parte donde está la separación entre la cama y la estructura de madera también sería muy poco probable porque precisamente están las sábanas donde están sujetas al colchón como le decía hace rato de chascarrillo cuando uno ya es adulto y va a estos lugares donde va uno a trabajar y de repente se queda en el hotel a veces están tan duras que cuesta trabajo sacarlas bueno en una pequeñita con poco peso sería muy poco probable que venciera esa fuerza que están ejerciendo las dos sábanas pero bueno vamos a darle la suposición que sí al momento en que la pequeña cae justamente entre la parte del colchón y la parte de la otra estructura de la piecera es poco probable y casi imposible que se queden inertes porque aquí decía justamente uno de mis maestros sí pero es que ella tenía una patología de una extremidad no tenía mucho movimiento sí ok no tiene mucho movimiento de una extremidad pero la otra está bien y aún así tendría que haber estado gritando ayuda llorando y sería casi imposible que nadie pudiera escuchar gritos como dos empleadas domésticas precisamente aquí que estaban a cargo además de este menor y entendamos que el departamento es grande pero no es tan grande y lo digo por conocimiento de causa porque estuve en ese edificio no en ese departamento pero sí en ese edificio y no son tan grandes como para no saber lo que está sucediendo además como padres tenemos un sueño la mayoría de los padres que estamos atentos de nuestros hijos y que además tenemos un hijo que tiene una condición estamos alerta todo el tiempo y habríamos escuchado o porque nadie visitó esa habitación en toda la noche no es común cuando un padre tiene un hijo con una condición especial y luego fíjese que aquí hay algo bien importante también este tipo de muerte que sería una asfixia por compresión tóraco-abdominal porque sería la única posibilidad aquí tendríamos dos posibilidades que algunos estudiantes de criminalística dirían oye pero puede ser confinamiento que es el confinamiento en un lugar cerrado que se quede sin oxígeno entonces por eso la teoría de que cuando una persona cae una cisterna y se ahoga porque no hay oxígeno pues sí siempre y cuando estuviera cerrada hermética exactamente pero si tienes una cisterna grandísima con una tapa abierta es imposible que una persona se ahogue entonces pero vuelvo a retomar esto entonces justamente confinamiento no es porque no se quedó sin oxígeno la única que sobraría por descarte que así lo manejan muchos libros es la compresión tóraco-abdominal pero aquí tiene rasgos característicos que por cuestiones éticas y por cuestiones de seguridad para no darle ideas porque ya también hay gente que nos escribe que estamos dando ideas no voy a mencionar las características que uno como forense ve pero cuando uno estudia el cadáver y lo ve uno inmediatamente dice esta es una asfixia por compresión tóraco-abdominal porque incluso hay un signo que se llama máscara equimótica de Moristín que nosotros como forenses lo vemos inmediatamente y sabemos que es por una compresión de la vena justamente de las venas cabas la vena caba inferior que va a drenar justamente a la aurícula derecha del corazón esta compresión tóraco-abdominal hace un moretón hace todo un moretón y nosotros nos damos cuenta perfectamente bien y confirmamos con datos de asfixia ahora una vez esta esta causa de muerte no es tan rápida si bien es cierto puede ser rápida para personas que les cae por ejemplo un mecánico que está con el gato se vence el gato aplasta el vehículo la parte del tórax del mecánico bueno ahí sí porque estamos hablando de un peso de una tonelada pero aquí esta pequeña cae de lado y entonces no hay una presión tan fuerte en el tórax y en el abdomen aquí la muerte sería muy lenta tenemos que la muerte es lenta tendremos que tener gritos desesperación por parte de la pequeña para tratar de esa farsa y también tendría que haber una compatibilidad de que la niña tuvo que haber movido algo como jalar más la sábana empujar probablemente el colchoncito quitarse patalear algún movimiento de lucha en la agonía y algo muy importante también que aquí por eso me encanta con fundamento quitar estas teorías tan absurdas cuando lo único que hacen es hacer que la gente sufra más cuando dicen es que se mueren y quedan con el el seño fruncido y están enojados o se mueren con cara de sufrimiento no es cierto es por la forma de cómo tiene cada uno los músculos faciales por ejemplo si en este momento yo falleciera Vilma muy seguramente en la rigidez tendría el seño fruncido es que Olivares se fue enojado no no me fui enojado es que siempre yo ya tengo esta expresión como de serio de enojado perdóname entonces cuando yo falleciera ahorita en la rigidez cadavérica estaría así pero no fue no es porque estuviera enojado exactamente en personas que han fallecido por alguna enfermedad agónica como el cáncer que es una agonía muy muy larga ya no hay tanto músculo porque incluso usted ha visto con otra enfermedad como diabetes que uno cuando ve al vecino que ya le dio diabetes si está en las últimas fases qué le pasó pues quién sabe pero está súper flaco es un esqueleto andando todo el mundo decimos eso bueno si esta persona falleciera muy seguramente quedaría con la boca abierta y hasta con los ojos abiertos porque ya no hay tanto músculo como en otra persona sana por decirlo así ahora aquí es ilógico completamente porque cuando muriera la pequeñita tendría que estar completamente flácido que es lo que dijimos en el blog de fenómenos cadávericos porque nueve días ya pasó la rigidez ándele entonces la primera cuando muere la persona las tres primeras horas está flácido no podría jamás tener la forma del dedo chupándolo porque al morir tendría que estar flácida exacto después tendría que venir la rigidez cadavérica y pasando veinticuatro horas que ya empieza la destrucción muscular por la putrefacción tendría que regresar de nuevo a cuenta a estar flácido en teoría a las setenta y dos horas el cuerpo de la pequeñita tendría que estar nuevamente flácido por eso cuando hay estas leyendas urbanas de que es que después de unos meses encontramos al profesor porque así hay una leyenda encontramos al profesor completamente en posición fetal y agarrando su libro y yo le hablé bien bonito que ya se iba con la familia y automáticamente el cadáver regresó eso es una vil mentira porque ya el cadáver tendría que estar en esqueletización ni siquiera tendría que estar así entonces polet no podría no podría jamás claro jamás podría tener el dedo porque aquí claramente alguien llegó y lo colocó de esa forma porque ya incluso ya con la flacidez de la putrefacción los líquidos generados por la por la fase de liquefacción inmediatamente ocasionaría y número tres aquí es padrísimo la fase enfisematosa hace protrusión ocular y lingual sacan la lengua exactamente entonces sacan la lengua y entonces tendría que haber botado el dedo eso es imposible o sea ahí sí realmente fue que alguien colocó precisamente la forma así con toda intención claro para que la menor pareciera que siempre estuvo ahí así es otra de las cosas ya aparece el cuerpo de Polet evidentemente sale el procurador Bas Bas a decir que de un presunto secuestro o presunta sustracción de menor esto pasa a ser un accidente cosa que en su momento sin tener ahorita toda esta información que nos bombardea todos los días por redes sociales porque entonces ya todos tenemos conocimientos forenses criminológicos psicológicos psiquiatra ya todos sabemos todo en ese entonces sin tener toda esta información no fue creíble inclusive la pose la conducta que está Bas Bas en este escritorio en esta conferencia donde está todos los ojos todos los todo el gobierno otra vez vuelvo a lo mismo estuvo involucrado el FBI que lo tenemos como la agencia máxima de investigación su pose es de absoluta vergüenza inclusive cuando él está hablando está encorvado la mirada está hacia el micrófono porque ni siquiera él cree lo que está diciendo es imposible entender o creer que esto haya sido posible y entonces regresemos a que papá mamá y nanas están en este arraigo en el momento que encuentran a Polé como toda esta historia es creíble salen de este arraigo y regresan entonces para pues en teoría hacer todo el papeleo y todo lo necesario porque este caso terminó incluso si usted me lo permite si vi la entrevista bueno la conferencia de prensa de este procurador y hay una pregunta muy buena que hace un periodista y ya no sabe qué contestar incluso se ríe de nervios porque se le ve inmediatamente los nervios y se vuelve a contradecir cuando le responde al reportero y algo que se me estaba pasando Vilma si usted me lo permite es de forma errónea y que por eso muchos peritos se tienen que capacitar todos los días porque cuando jalan la que es lo que vemos en el video jalan la sábana y ven todo el fluido de manera errónea dicen la madrearon pero no es eso lo que pasa es que es la fase no era sangre exactamente es la fase licuefactiva donde se empiezan a formar bulas y el cadáver ya se está licuando en sus propios líquidos entonces todo el elemento de ropa o de sábanas cobijas van a tener exactamente este escurrimiento y ese es el gran problema también de tener a veces peritos que se creen todólogos y dar afirmaciones yo muy humildemente se lo voy a decir yo jamás me podría meter a su área porque mi área es otra si bien es cierto he estudiado algunos otros posgrados pero jamás es para hacer el todólogo porque mientras uno más va tomando también uno más va desconociendo a un especialista que nada más está metido en este tema por decirlo así entonces si ese error también de algunos compañeros decir no pues es que le pasó esto o dar opiniones cuando ellos no son los especialistas exactamente esta noche del 30 de marzo alrededor de las 11.45 y es algo bien curioso porque tengo exacta la fecha porque yo vivía a escasas tres calles de donde sucedió este hecho y sé que era esa hora y sé que duró 45 minutos el famoso apagón este fue real ok en la noche yo estaba viendo una película en ese entonces en DVD sí en aparato y estaba viendo una película en el momento que viene el apagón como todos saben en el momento que regresa la luz pues la película tiene un un cronómetro que va indicando en qué minuto va la película y sabía la escena donde se había ido la luz así que siendo la escena supe en qué minuto había comenzado o sea había parado y después había comenzado nuevamente la película por eso sé que fueron 45 minutos de que se fue la luz a que nosotros empezamos a ver la película nuevamente así que esto del famoso apagón fue real después de esto yo tengo la información los vecinos no se encuentran ¿por qué? porque es Semana Santa evidentemente no hay muchas personas y se hace una junta ya que el cuerpo apareció se hace una junta en uno de estos salones que tiene estos condominios donde se les dice a los residentes a los que estaban y otros si había algún lugar que estaba rentado alguno de los departamentos que fueran rentados a la persona responsable en ese momento del departamento que se les pedía absoluta discreción que por respeto a la familia y por los intereses de la familia se les pedía a los vecinos a los residentes que pues no comentaran con los vecinos con otros vecinos mucho menos con los medios de comunicación no hay una sola entrevista con un vecino curiosamente y en esta junta se les ofrece a los vecinos cada departamento tenía un pago de mantenimiento mensual con lo que se cubría las áreas verdes la vigilancia pues todas estas amenidades que tienen los departamentos y se les ofrece que por durante dos años no tendrían que hacer el pago de este mantenimiento mientras mantuvieran este silencio se les hace firmar una carta misma carta que evidentemente vuelven a solicitar para que pues nadie tenga constancia de esto y por dos años ese mantenimiento no fue pagado por los residentes se supone por el gobierno estatal muchos de los vecinos no estaban de acuerdo no les interesaba mucho menos que fuera pagado y esto fue prácticamente un no te estoy preguntando te estoy diciendo que por este silencio por esta discreción que van a manejar no van a tener ningún problema con estos mantenimientos y pues van a poder seguir adelante todo esto es creíble por toda por toda esta ausencia de información por toda esta claridad vuelvo a lo mismo por todos estos recursos que fueron utilizados por la familia Farad Guevara Farad y entonces ya que el cuerpo aparece ya hay un una pelea entre las familias inclusive al al entierro de de la pequeña no acude la familia del de de Mauricio el padre ni siquiera acude Mauricio es solo la familia de de Lisette la que acude a pues a este a esta ceremonia y días después va a de la micha otra de las periodistas a hacerle una entrevista en el mismo departamento en la zona de la sala ya no en el en la recámara porque curiosamente ahora si el cuarto es intocable curiosamente ya no vemos ningún tipo de entrevista ni ningún tipo de 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 fotografías ni siquiera de los investigadores donde documenten lo que pasó una vez si se retiró el colchón si se lo llevaron no había esta manta que como les recuerdo estaba en la parte de afuera del condominio donde no se permitía que se viera lo que estaba sucediendo entonces llega la entrevista donde Adela Micha se sienta con la madre con Lisette Farah y comienza a preguntarle qué va a pasar en su vida después de todo esto inclusive le dice cómo es posible que tú te permanezcas tan estoica en toda esta situación yo no sé cómo puedes controlar y entonces responde Lisette porque ya después tendré tiempo para enojarme y le dice entonces estás enojada y le dice no enojada no estoy porque y entonces le interrumpe Adela y le dice entonces te sientes culpable de algo y entonces me vuelvo a poner en el lugar de un padre o una madre donde acaba de morir un hijo y le preguntan te sientes culpable por lo menos no voy a hablar por el general yo diría claro que me siento culpable porque no estuve ahí porque mi deber era cuidarla porque ella me necesitaba porque yo no sabía que estaba adentro del colchón pero mi cabeza pensaba que tenía frío que tenía hambre que estaba siendo lastimada que estaba sufriendo que tenía miedo entonces claro que me siento culpable pero Lisette contesta un rotundo no porque mi conciencia está muy tranquila porque yo no hice nada dice que si me permite si ahorita me deja usted completamente certero de los papás y mamás cuando platico con ellos que quieren una respuesta de los estudios que se hacen y cada uno de los papás que me han hemos platicado sobre causas de muerte siempre me dicen doctor es que yo me siento mal porque yo tenía que haber estado aquí no tenía que haberlo dejado ir a la fiesta tenía que haber ido por él o en el caso de las mujeres o de las niñas igual tenía que haber estado ahí doctor con ella no tenía que haberla dejado sola y me acuerdo muy bien el caso Vilma si usted me lo permite rápido de un un adicto a la cocaína y era una mamá ya muy grande ya tenía como 75 años la señora traía me acuerdo muy bien me dio mucha tristeza porque entre ella ya era de estas señoras que con rebozo ya ve que ya casi nadie usa rebozo pero ella traía un rebozo me acuerdo muy bien como café con leche y venía con la hermana con la tía una señora más delgadita con un rebozo color gris con negro y cuando pasan a identificar porque esto es algo que se tiene que hacer a fuerzas identifican al muchacho que se había muerto precisamente por la intoxicación por la cocaína le dio un paro cardíaco me acuerdo muy bien que empezaron a llorar las dos entonces yo me acerqué y le dije señora no es su culpa es responsabilidad de él porque él sabía muy bien en cada grapa que él estaba comprando sabía muy bien el riesgo que tenía y si tenía una adicción también era responsabilidad de él de un hijo de 40 años haber buscado ayuda médica o ayuda psicológica o ayuda pero también él estaba dejando toda la carga y me acuerdo muy bien que la señora se quitó los lentes y todavía me acuerdo y se me hace el nudo en la garganta y me dice es que es mi hijo doctor y no sabe usted cómo me siento mal por no haberlo ayudado le dije señora pero qué más podía hacer usted ya era un hombre hecho y derecho como decía mi abuelita de 40 años donde ya incluso usted comentaba que cuando usted llegaba a quitarle la droga él aventaba usted se había caído varias veces cuando él la aventaba usted llevó al muchacho al médico qué más podía haber hecho usted señora es que no hice más doctor yo tenía que haber hecho más y coincide muy bien con muchos papás o mamás que me han preguntado doctor sufrió causa de muerte cuánto tiempo estuvo así y siempre es la misma el mismo comentario yo tenía que haber hecho más y aquí me sorprende mucho lo que usted me comenta de que no no me siento culpable no ella no se sentía culpable de hecho Adela le vuelve a hacer otra pregunta creo que una de las entrevistas donde Lisette saca su verdadero yo donde verdaderamente su personalidad sociópata es que está a flor de piel es en esta entrevista ni siquiera es en la que le hace Lili Tellez porque ahí estaba todavía el caso donde no había una certeza de lo que estaba sucediendo aquí ya había una certeza como mamá como es posible que mi hija estuvo nueve días el elefante estaba en la habitación y nadie lo vio como no sentir culpa pero sin embargo ella no lo siente y enfoca su atención a otra información aquí es donde digo que cuando uno piensa muy rápido o habla demasiado rápido corre el riesgo de decir una verdad o de confesar un crimen en el momento que Adela le dice a ver entonces llega Mauricio con las dos niñas te las entrega y qué pasa entonces responde Lisette yo tomo de la mano a mis pequeñas me las llevo a la habitación las arropo yo sé que eran las nueve diez de la noche desde ahí es una información así como yo ahorita expliqué que sabía qué hora era del apagón por la película pero porque yo tenía mi mente si estaba concentrada en un tiempo porque estaba yo esperando que algo llegara y mientras el tiempo pasaba era ya pasaron diez ya pasaron veinte para mí si era importante el tiempo pero cuando tú acuestas a tu bebé como la acuestas todos los días el tiempo no es importante el tiempo que tú dediques a arropar ese bebé al tiempo que tú tengas que apagar la luz cerrar la puerta ir a acostar a tu otra hija no sabrías que son las nueve diez es un dato muy importante que pareciera ya aprendido más que vivido entonces dice que arropa a la niña y se regresa entonces yo creo que con toda la experiencia y el colmillo de Adela Micha le dice bueno y qué pasó se acostaron Mauricio y tú y cada uno se volteó a su lado y la respuesta de la mamá es bueno después de no mostrar una sola emoción de que está preguntándole oye tu hija está muerta y ella pareciera que es la misma máscara todo el tiempo es la primera vez que yo la veo sonreír inclusive con una sonrisa así como pícara como que acaba de hacer algo que no debía y responde bueno esa noche si nos dimos nuestros besos qué información tan innecesaria para un momento tan importante tan delicado tan doloroso la muerte de su hija y ella lo que le causa emoción es que esa noche inclusive dice Adela y esto era común entre ustedes y si no particularmente esa noche tuvimos relaciones es una información repito innecesaria y entonces es la primera vez que pone de nuevo a Mauricio en la escena en ese departamento donde supuestamente la había dejado a las niñas y se había ido entonces Mauricio nunca dejó este departamento Mauricio durmió con ella así que no solo las nanas dos personas Lisette la hermana y el mismo Mauricio tuvieron que haber escuchado algo y nadie escuchó nada si ahorita que me está comentando esto si es increíble porque pues me deja las niñas se va y luego como es que en la noche está ahí o sea si temprano en la mañana también si entonces si se había ido una porque regresó en la mañana pero entonces Lisette no estás confirmando que nunca abandonó es más durmió con ella en la cama no incluso el comentario pues muy fuera de lugar muy fuera de lugar pues mi hija acaba de morir y como es que digo un un dato que a nadie le importa además no esa es la la información es que cuando digo se corre el riesgo de decir una verdad o de confesar un crimen porque ella le está preguntando sobre la situación de Polet y lo que a ella le regresa en el tiempo y le causa una emoción que yo no vi en estos nueve días fue cuando habla de que se dio unos besos es que no importa si se los dio o no lo importante es en el momento que lo saca a relación que le da la importancia de un tema que precisamente ella ha traído porque ha dado todas estas entrevistas y entonces también Adela le pregunta bueno y tienes dinero pensando qué vas a hacer después como si el dinero tuviera que ver algo con la muerte otra vez de la menor que tendría que ver si tiene o no dinero es cómo vas a hacer cómo vas a sacar a tu hija adelante y Lisette responde pues no yo no tengo dinero lo que tú ves es lo que hay pero muy pronto lo tendré esa es su respuesta y curiosamente poco tiempo después interpone una demanda por 531 millones de pesos al gobierno estatal directamente a los que hicieron esta investigación por daño moral porque la denigraron porque la pusieron ver como la peor madre y porque después de esto ella iba a tener que salir del país para poderse proteger inclusive hay un documento y eso no es algo inventado hay un documento de una demanda donde inclusive ella manifiesta que estos 531 millones de pesos los necesita para poder vivir durante 35 años ella en ese entonces tiene alrededor de 37 años curiosamente es abogada a Lisette porque es importante también su profesión porque ella tiene ciertos conocimientos entonces legales ella no está hablando de más ni de menos solo cuando le tocan fibras donde hacen como en el caso de la relación con el esposo donde ahí si explota la esta sociopatía que para mi parecer existe y entonces ella ya habla de un beneficio económico que va a venir a través de lo sucedido con su hija para ella es más importante el cómo quede frente a la sociedad cómo quede frente a los que la están viendo inclusive dice que ya empieza a sentir ataques pero la muerte de su hija sería como una circunstancia ajena o externa a lo que verdaderamente a ella le importa entonces esta es de las entrevistas donde yo siento que Lisette verdaderamente se muestra después a los dos años hay una entrevista con el programa de primer impacto es un programa creo de de los Estados Unidos y en la entrevista ella manifiesta aún viviendo en México porque afortunadamente y creo que en este momento sí se hizo justo lo que se tenía que hacer y esta demanda fue desechada obviamente porque la señora pretendía pero tuvo el apoyo de Josefina Vázquez Mota que le entregó una camioneta con seguridad esta camioneta blindada para la protección de esta mujer cuando había hace nueve días tres menores desaparecidas que hoy siguen desaparecidas y no solo las familias no tienen una camioneta blindada no tuvieron ni siquiera un micrófono que las ayudara a saber qué es lo que pasaba con sus hijos no hubo espectaculares solo hubo una información que se quedó perdida en algún periódico pero la pequeña Paulet claro que merecía atención pero como cualquier otra menor que hasta el día de hoy siguen desapareciendo y no tienen esta visibilidad tienen que cerrar periféricos para que las personas las volteen a ver entonces esto es lo que yo creo que después de que han pasado tantos años desde la desaparición de Paulet sigue doliendo y duele no solo por lo que le pasó a esta pequeña sino duele por el el cómo se hizo este caso el cómo trataron de maquillar todo tan absurdamente que jugaron contra nuestra inteligencia y entonces en esta entrevista con primer impacto ella manifiesta que en la calle inclusive la gente le grita que pues quitó la vida a la hija que era la peor madre del mundo y manifiesta que la menor Lizette que hasta ahorita ha estado perdida en que qué bueno yo pensaría que como madre qué bueno que está protegida pero pensaría que esta protección no es precisamente por eso es como para mantenerla alejada y callada de lo que pudiera decir y entonces manifiesta que la menor le ha preguntado mamá me dicen que si no me da miedo estar contigo que porque tú acabaste con mi hermana y entonces en este video se ve claro que son segundos claro que tendrían ustedes que checarlo minuciosamente porque esto es lo que habla de las micro expresiones pero en el momento que Lizette contesta dice no hija yo no maté a tu hermana y asiente con la cabeza este es el el subconsciente diciendo una realidad yo no estoy diciendo con esto que ella haya tenido o no que ver con la muerte de su hija pero de que estuve involucrada en una verdad que nos maquillaron eso sí me queda claro que tuvo que estar presente porque era toda una familia la que estaba ahí ok qué interesante me dejó usted sin palabras ya no no sé qué decir con tanta información siempre me ha encantado Vilma cómo aborda usted el análisis de los casos y hoy fue de verdad un súper agasajo volver a escuchar a alguien tan preparada como usted muchas gracias pues pues sí la verdad que es un caso que qué pasó con Bas Bas renunció le dieron otro puesto qué pasó con el subprocurador qué pasó con Mauricio qué pasó con Amanda que era la amiga que inclusive fue la primera que durmió en la habitación e hizo un libro sí donde para mi parecer pues sacó también fruto y beneficios de esta dolorosísima historia pero para mí esto no es importante todos estos que estuvieron presentes lo importante es que una menor nuevamente es le quitan la vida y se queda así como en un caso que no sabemos qué pasó que es una verdad maquillada que nos dieron la verdad más fácil que pensaron íbamos a digerir pero que nuevamente nos deja marcados donde esta falta de empatía de los mismos investigadores de de las mismas fiscalías inclusive de los medios de comunicación de cómo abordar un tema tiene que haber una empatía en pensaría yo en todos los que están alrededor porque es una menor que hoy no puede contar una historia y entonces me encuentro con unos dibujos que sube a internet precisamente a su página de instagram ok quien se hace llamar ches ajá y resulta que es lisette que vara hija wow eso estos dibujos son de alrededor de del 2019 al 2021 2022 porque es la época plena pandemia ajá donde ella abre esta cuenta desafortunadamente pues hay personas que no se tocan el corazón o no tienen tanto esta menor finalmente estuvo involucrada porque era de esta familia pero pues era una menor ajá y los ataques hacia su persona fueron no solo crueles sino sin fundamentos y esta menor pues decide cerrar por menor porque pues tiene alrededor de 23 24 años pero es bien interesante donde entonces yo puedo hacer un estudio no solo de la grafología de la letra porque puedo encontrar que en la parte inferior derecha del dibujo está Guevara Farah donde podemos saber que es la menor y coincide con el perfil de su rostro en esta página pero muestra dibujos no solo muy oscuros pero a la misma vez muy sensuales ¿por qué? porque los labios son muy carnosos son imágenes de una mujer de una joven mujer donde las orejas están predominantes es muy común en los estudios cuando se hacen a menores en base a dibujo la carencia o el exceso en cuestión de las orejas ¿por qué? porque también esto hablan del posicionamiento del espacio donde un menor pues vea un rostro ¿no? como sabe si los dos ojos tienen que tener ciertas características el que tengan más elementos o menos elementos pues también nos hablan de una deficiencia o de un problema que puede haber en ese menor que no puede expresar mediante el diálogo o en un escrito y curiosamente en los dibujos de de Lisette ninguno de estos dibujos que son muy detallados porque además la niña si tiene una capacidad de dibujante extraordinaria yo podría decir que la niña es una artista carece de pupilas todos los dibujos donde ella pone un elemento que tendría vida le anula la vida precisamente porque en los ojos pues es donde reflejamos ausencia o vitalidad y en todos los dibujos no tiene un solo rasgo de vitalidad inclusive las manos que dibuja son muñones carecen de manos dibuja elementos muy curiosos como calaveras y mariposas donde el parecer es un capullo y luego la mariposa sale pero tiene alas grandes pero donde debería de ser como el ala más importante para volar están partidas ok entonces ¿qué es lo que está queriendo decir Lisette que no ve y que no puede plasmar en todos estos dibujos que tienen una carencia de vitalidad pero si son sumamente detallados entonces en el momento que ves a una madre donde el aspecto económico el aspecto del cómo la ven es más importante que el propio dolor o el cómo está afectando su entorno ver a una hija que tiene tanto detalle y que de alguna manera se está comunicando pero con ciertas limitaciones pues para mí es pues es de análisis incluso las alas rotas también nos hablan mucho de que digo esto es interpretación pero igual de que su vida fue rota claro su libertad su expresión esto como usted dice muy interesante la vitalidad pues prácticamente vive en sombras por decirlo así si le quita la vida a lo que sería lo que una persona está viendo porque uno ve a través de los ojos no a través de unas cuencas uno percibe su alrededor a través de las manos entonces todos los elementos que le harían comunicarse ella los elimina y le da proyección a otros elementos que posiblemente en este entorno dejan de ser importantes para suplir esta ausencia de elementos que verdaderamente nos darían más información ok pues esta es la historia de la pequeña Polet pues bastante interesante de verdad usted me dejó con muchas cosas que pensar ahorita que retomamos como fue pudo haber sido movimiento todo lo de la putrefacción esto del dedo yo lo desconocía y obviamente pues es completamente se sale de toda lógica y de todos los estándares de conocimiento de la putrefacción tampoco es posible y pues Vilma de verdad le agradezco mucho ¿quiere usted aportar algo más? pues es uno de los casos de verdad más inquietantes inclusive emocionalmente me me podría decir que me afecta no solo como madre sino como persona que está viendo una situación y lo que quisiera es realidad lo que hubiera pasado no yo no estoy diciendo que no fuera importante pero una claridad el saber que inclusive nuestros recursos fueron bien utilizados que las personas por fuera todas estas familias que están padeciendo algo cuenten con toda esta información y cuenten con que una dependencia las va a apoyar y va a haber una claridad entonces toda esta historia se queda en el aire porque creo que no hay la suficiente ni siquiera en papel algún expediente que nos hable verdaderamente de lo que pasó entonces esta es una historia que yo creo no se debe de olvidar porque debe de ser un parteaguas para que las mismas autoridades crean en la inteligencia de las personas que vivimos en un país que estamos más informadas y sobre todo que queremos saber lo que está pasando realmente ¿no? entonces pues robando que esto deje de suceder de verdad Vilma Vilma Naranjo de verdad para mí es un un super honor tenerla aquí yo le agradezco porque mucha gente ya la estima le tiene mucho mucho cariño y es por su gran aporte sus grandes conocimientos y nada más recordarles a los amigos este es una un análisis pero es de dominio público para que tampoco lo tomen tan personal porque no es que bueno lo aclaramos perfectamente porque si tú tienes otras ideas bueno tú sacas tus propias conclusiones pero esto fue prácticamente una mesa de análisis nada más desde el conocimiento científico Vilma Naranjo ¿dónde la podemos encontrar para toda la gente que la conoce que apenas la va a conocer con este video tal vez porque tuvo dos intervenciones magníficas que la gente le encantó ¿dónde la podemos encontrar para precisamente el peritaje particular y sobre la grafología y grafoscopia? claro que sí muchas gracias bueno nos pueden contactar a nuestro correo que sería grafoacademic arroba gmail punto com o a mi correo vilmanaranjo 43 arroba gmail punto com y van a encontrar ahí la información para podernos contactar en grafoacademic para cursos para talleres estamos ahorita cerrando cursos agradeciendo a todas estas personas que se han interesado en nosotros que sigamos haciendo esta comunidad de aprendizaje más grande y pues estamos para cualquier cosa que necesiten y pues muy agradecida como siempre con ustedes no pues al contrario Vilma muchísimas gracias este es su programa y después si la gente quiere más análisis con usted les suplico que por favor nos acompañe por supuesto muchas gracias no gracias a usted bueno amigas y amigos llegamos a nuestro final de este capítulo no se te olvide relatos forenses producción de Pepe y Chema y antes de despedirnos como lo ves el tener conocimiento pues ayuda bastante yo te recomiendo que si tienes ahí un sueño pendiente un objetivo nunca es tarde retómalo conoces expertos hemos traído a muchos expertos la ventaja de este canal y que el compromiso fue con Pepe y todo el equipo es de traer a gente con verdaderos conocimientos que no sean charlatanes y que finalmente estén comprometidos con vocación tú puedes tomar cursos con ellos yo te invito que si quieres estudiar una carrera lo hagas porque acuérdate que vida solamente hay una me despido tu amigo Jorge Luis Olivares está Eli Luis editando y todo el equipo de relatos forenses te agradece estamos ya más adelante ya casi llegamos a los 300 mil sigue dando like nos encuentras en Spotify todas las redes sociales este es tu programa te queremos seguimos dándole gracias nos vemos la próxima muchas gracias 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 Gracias.